Ya tenemos en la línea de hoy al abogado y maestro en Derecho, Fernando Sáenz de Salgado, diputado del Partido Verde y Coquista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Él es diputado por el Distrito 25 en Álvaro Obregón, integrante de la Comisión de Administración Pública Local y presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Diputado Fernando Sáenz de Salgado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, un placer estar con la audiencia del punto crítico. Aquí a tus órdenes. Preguntándote, esta propuesta o iniciativa de ley presentada al Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, ¿cuáles son los puntos esenciales? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Y qué es lo que contempla? A ver, si me permite, me interesa mucho ser muy simple para la ciudadanía en estos términos, porque luego los diputados dicen que presentan iniciativas que hay puntos de acuerdo entre una y otra no saben ni qué se va a hacer ni qué vamos a resolver. Claro. Yo, Eduardo, ¿tú recuerdas a partir de 1985 y el grave suceso que existió en la Ciudad de México con el temblor y con miles de fallecidos? Con el terremoto, ¿no? Con el terremoto. Con el terremoto. Con el terremoto. Con el terremoto que cambió la vida de todos los mexicanos. Pero también cambió otra cosa, cambió la forma de organizarnos. A partir de ahí, si tú recuerdas, empezó un grupo muy famoso que hoy incluso va a dar experiencias y comparte esa experiencia a nivel internacional como los topos. Otro de los factores indispensables fue la organización civil se crea o se piensa que se crea a partir de este desastre natural que ocurrió en nuestro país y que causó miles de muertes. Y principalmente planteó la necesidad de acciones preventivas, ¿no? No reactivas como en aquel tiempo, de 1985, donde quedó completamente repasado tanto el gobierno federal como el gobierno local de la Ciudad de México. Ni yo lo pude haber dicho de una mejor manera. Se trata de un tema de prevención. La protección civil yo te la definiría como actos de la naturaleza del hombre que tienen como efecto un daño en las vidas, en las instituciones, en la regularidad de nuestras conductas diarias. No solamente son terremotos, a veces son denvios, otras veces son inundaciones. Por cierto, por los efectos del cambio climático ya también tenemos nuevas inundaciones en el Distrito Federal y que pareciera que solo es un mal manejo de la administración pública, pero en realidad son efectos de lo irresponsable que hemos sido a nivel mundial en materia de cambio climático. Después hay otro tipo de efectos, por ejemplo, una serie de construcciones irregular y también el desarrollo inmobiliario que existe en el Distrito Federal puede crear muchos problemas de protección civil en las barrancas de Álvaro Bregón, Acuajimalpa, Magdalena, Contreras, en la zona agrícola de Milpalta. En muchos ámbitos de nuestra vida diaria, la protección civil no solamente se tiene que dar regulando la conducta de las autoridades, sino previniendo. Tú ya lo señalaste de una manera impecable. ¿De qué se trata este exhorto que se le hace al Consejo Político y al Consejo Federal? Que a pesar de que tenemos una ley de protección civil, que básicamente se generó en 1985, a lo que ya platicamos, y que ya existe una ley del sistema de protección civil que en general se traduce en la obligación de las autoridades para comprender cuál es la facultad de cada uno y para darle como obligación a cada una de ellas cómo moverse. Es decir, si hay un temblor cómo se mueven las escuelas públicas, los maestros, el profesorado en general, las oficinas de gobierno, los centros comerciales, las escuelas privadas, las estaciones de radio, de televisión, ¿qué vamos a hacer en esa materia? Lo cierto es que no están todas las facultades determinadas. Dentro de esa propia ley estaba muy claro qué debía de reglamentar el Ejecutivo local. ¿Qué tienen que hacer las delegaciones? A ver, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que hoy, si hay uno de esos terremotos tan lamentables, nosotros como Ciudad de México estamos listos para responder? Mira, diputado, yo creo que el problema grave está que hay una ley vigente, pero la ley reglamentaria hasta ahorita no se le ven luces, ¿no? El gobierno del Instituto Federal, por conducto del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, simplemente no ha presentado esta ley reglamentaria, hasta donde tengo entendido. Nosotros estamos absolutamente acuerdo con eso y la Asamblea aprobó el punto de acuerdo pidiendo al jefe de gobierno que quiera este reglamento, que deslindara facultades y responsabilidades entre nuestras autoridades y que nos abocáramos a este tema de prevención, porque no queremos seguir reaccionando como lo hemos hecho hasta el momento. Ya lo dijiste también tú. ¿Qué sucede? Digamos, ya te encuentre el hoyo, se cae el niño y hay que ver cómo lo rescatamos y luego cómo tapamos el hoyo. Yo creo que tendríamos que ser una ciudad en realidad avanzada y generar un ejemplo para el resto del país para decir, aquí estamos listos, sabíamos qué hacer cada uno de nosotros, teníamos el equipo, por ejemplo, los instrumentos, los vehículos, las calderas, los guantes, los bicaportes, y todos los instrumentos que se requieren deben estar contemplados, no solamente en el reglamento que realmente se den las facultades, sino en las responsabilidades de cada uno de nosotros. Entonces nosotros como Partido de Verón lo que estamos diciendo es que no esperemos a que ocurra otra tragedia. Si no podemos saber manejar ninguna contingencia ambiental, porque no podrá arreglar esto, yo no creo. Entonces sería pavoroso, diputado. Pero me surge aquí una pregunta. ¿Tiene caso o algún objetivo el hacer una nueva ley, dotarla de mayores instrumentos, darle más opciones, empoderar, y este tipo de cosas, cuando no se hace el reglamento, no caeríamos en la misma situación de que una vez aprobada la ley, el jefe de gobierno nuevamente no emite el reglamento, y no pasa nada, simplemente no le dicen ni pasa nada? ¿No sería mejor en esta ley hacer una propuesta para que si el jefe de gobierno, en un tiempo perentorio, máximo seis meses, ocho meses, no emite el reglamento que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de emitir el reglamento y obligar al jefe de gobierno a usarlo e imponerlo? Fíjate que la lógica que sigue es excepcional. El tema es que se aprobó una nueva ley en el 2014, y los transitorios de esa ley, específicamente el tercer momento que tú lo piensas, se obligó al octavo transitorio para que el jefe de gobierno emitiera los reglamentos. Es decir, la ley establece los criterios generales, la ley establece un contenido, y la ley establece y le otorga a cada una autoridad responsabilidades. Pero el reglamento lo que va a hacer es especificar en dónde está el índice de cada una. Y el reglamento de esta ley, a pesar de haber existido una obligación de la publicación, en determinado tiempo el jefe de gobierno no lo cumplió, ni el consejero de la... el consejero adjunto. Pero el problema es que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Si hubiera una sanción al jefe de gobierno, o al director jurídico, o al secretario de gobierno, en cuanto al no cumplimiento de la norma, pues no que se les distituya, pero por lo menos que se les meta a la cárcel 72 horas, verías que más que inmediatamente se pondrían las pilas y se pondrían a trabajar, ¿no? Sí, eso sería lamentable, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando es que cada autoridad sepa qué hacer en caso de un desastre, porque lo peor sería que tuvieramos un desastre, que existieran muertes, que la ciudad de México no pudiera responder a la realidad, que es el que esté rebastado por el incidente que pudiera tener, y que más allá de alguna sanción administrativa, como la que tú tocas, que sería un arresto de 72 horas, o alguna otra sanción pecunaria, o etcétera, lo peor que pudiera caer, y yo creo que por eso lo hacemos de esta manera respetuosa, es que en su administración, o fuera con que era un objeto de gobierno omiso por haber permitido muertes lamentables en esta ciudad, y no queremos llegar a eso, lo que queremos es que se prevenga precisamente ese tipo de accidentes y ese tipo de consecuencias que después vamos a estar lamentándonos, y que una sanción de naturaleza económica, o de la realidad corporal, como los restos de 72 horas, yo creo que de todas maneras, no repararía una sola muerte, porque en el reglamento de tránsito dicen que están previniendo muertes, y yo no creo que es el doctorio, porque el Instituto de Protección Civil tiene muchísimo más implicación en la vida de los ciudadanos. Claro, además, déjame comentarte, diputado Fernando Sáratez, que el jefe de gobierno tiene la obligación legal de preservar la seguridad y la vida de todos los habitantes de la Ciudad de México. Este tipo de omisiones pone sin lugar a dudas en peligro la vida de los habitantes. El que no tengamos un reglamento adecuado, bien diseñado, bueno, aunque fuera mal diseñado, pero que tuviéramos un reglamento que determine las faltantes y las obligaciones, no sólo de los ciudadanos, sino también de los funcionarios públicos, eso permitiría de alguna manera paliar o evitar que se dieran estas muertes. ¿Cómo hacerle? Allá en la Asamblea Legislativa del Sistema Federal, ¿qué tendrían que hacer los diputados para obligar al gobierno del Sistema Federal a que cumpla con lo mandatado? Pues en primer lugar, precisamente este punto de acuerdo va en ese tono, es decir, no se ha cumplido con un mandato legal. La ley no es facultativa, es decir, la ley no establece la posibilidad de cumplirlo o no. La ley es una orden, es una obligación, es un mandato, y ya hoy el Poder Ejecutivo Local ya lo está violando al no establecer estos reglamentos para que cada autoridad sepa qué hacer en el tema de protección civil. Si no llegara a hacerlo, pues evidentemente habría que citar a comparecer al consejero jurídico y hacerle el reclamo ante el Pleno Otero para que entendiera que no solamente la asamblea que la tiene... Pero yo creo, diputado, que tiene que haber una sanción más fuerte, más contundida. Yo estoy de acuerdo. Estamos platicando con el abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 25 en Álvaro Obregón, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema que estamos platicando es la ley de protección civil, la falta de un reglamento a esta ley que ha hecho que, aún en estos momentos, después del terremoto de 1985, a tantos años, estemos en un estado de indefección los ciudadanos ante la falta de reglas claras en caso de un siniestro de esta magnitud. Señor diputado, ¿cuáles serían los alcances que se pretende con la nueva ley y cómo obligar a la autoridad pertinente para que se elaboren esas leyes reglamentarias y se apliquen o se echen a andar para proteger a los ciudadanos de esta gran ciudad de México? ¿Cómo no? En ambos de esta ley o materiales de la protección civil, ¿cuál es el alcance? El alcance del reglamento debiera ser dentro de la administración pública local el titular es el jefe de gobierno y se le encarga o se le mandata la emisión de un reglamento no solamente por ser el titular de la administración pública, es decir, el jefe de juego si lo vemos en términos de subordinación, sino quien tiene a cargo y a su responsabilidad no solamente la prevención de delitos, no solamente la prevención de siniestros como tú ya lo mencionaste, sino la posibilidad de establecer las reglas como su administración deben regir para prevenir desastres naturales como cualquier evento de la naturaleza del hombre para evitar no solamente seres humanos, sino daños a inmuebles, daños a instituciones, a la vida cotidiana, a los ciudadanos. Nosotros como asamblea le mandatamos al ejecutivo local, que es el gobierno, para que existiera un reglamento dentro de su organización. Su órgano se llama Poder Ejecutivo Local, depende de la secretaría, y en una buena medida pudiera establecer al ser en la cabeza del Poder Ejecutivo qué tienen que hacer cada delegación y cómo se deben dividir en la área, cuál es el material y el tipo que deben contener y que no queremos que ocurra un incidente como el del 85 y nuevamente no estemos preparados para ello. Ese es el alcance que tenemos ahora. ¿Cómo lo podemos poder cumplir? Pues simple y sencillamente existe ya dentro de la Corte la responsabilidad por omisión del Estado. Entendemos que, por supuesto, si existe el juicio político, no lo vamos a llevar a cabo, ni siquiera nos pasa por la mente, solo señaló que existe esta posibilidad dentro del ordenamiento, pero que por un asunto de estos nos parece absolutamente impecable. Bueno, y en general lo que tendríamos que hacer es reforzar la actividad del jefe de gobierno, reforzar la autoridad, porque todos quisiéramos un jefe de gobierno fuerte, un jefe de gobierno débil. ¿Cómo también todos queremos una ciudad de México con un debate intenso en la asamblea legislativa y con posibilidad de gobernar, no los partidos peleándose por un berrinche? Entonces, esta discusión tiene un nivel más importante. Todos los partidos, todos los gobernantes y sobre todo todos los ciudadanos debieran estar interesados que todos los partidos se pongan de acuerdo para poder prevenir muertes y desastres naturales. ¿De qué haríamos al respecto? ¿Qué? Bueno, si el jefe de gobierno insiste, no asistió, la propia asamblea tendría que modificar la ley y establecer las propias facultades, la competencia, las atribuciones que son distintos además que debieran asumir las delegaciones y sustituir una facultad y una obligación que se leen y el jefe de gobierno porque nosotros creemos que él es el que conoce la institución y que debiera establecerlo. Si no, nosotros lo tendríamos que hacer por otro lado, pero no creemos que llegue a este término. Nosotros creemos que con estos expertos el jefe de gobierno asumirá no solo su liderazgo sino le delegará al consejero jurídico la obligación de publicar el reglamento y no esperar un desastre para que salemos las orejas y ejerzamos el poder independiente y soberano que tiene el poder legislativo del Distrito Federal que además tiene una gran responsabilidad ahora para ejecutar la constitución del Distrito Federal es decir, lo podemos también regular por distintas vidas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento diputado ojalá que pues el jefe de gobierno cumpla con su obligación y si no bueno, que se le llame a cuentas que se les jale las orejas pero lo más seguro pues que se vaya como otros a Francia a disfrutar de sus dineros de sus favores y no se les haga absolutamente nada pese a que haya muertes. Creo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debería tomar al toro por los cuernos e imponer sanciones penales inclusive al jefe de gobierno si no cumple en un tiempo determinado con emitir los reglamentos a que está obligada. Habría que explicar el Código Penal pero por supuesto que tomaremos nota de lo que se trate de beneficiar a la población y no de estar simulando ¿no? Por supuesto. Diputado Fernando Sárate Salgado te aprecio infinitamente el que nos hayas puesto en contexto nos hayas explicado y nos hayas dado tus puntos de vista con respecto a esta propuesta de una nueva ley de protección civil para esta gran Ciudad de México. Un saludo muy fuerte a todo el auditorio del Pocitlético y el ofrecimiento también de que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar aún más sobre este tema. Muchísimas gracias.